Soy ya! Oh, soy super mal! Ok, Bird-Tacking skill level 4 So, Bessie y Pyrrho can level up 2 Vamos a ver si también Pyrrho puede subir de nivel He went... This boy Pyrrho! Se va para acá Pyrrho! Pyrrho es muy... Red Dog! Es mi perro... Es... Voy al dog! Mi perro es bien, mi perro... Amigo? No! Súper, pero súper cerca! ¿Les dije? ¿De dónde está muerto? No! Está aquí echándose por el piso chicos Y... Y... Doing yoga! It's doing yoga chicos, has his feet on... His face, tiene un piso en su cara I have to play this part It's así! Oh my! Today, so many strange things Oh muchas cosas raras Let's start with the market To... I don't know, 3 3... 3... 0-0... y yoga yo grabé y me interesa llegaba yo chicos 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 muchos puntos